Buenas tardes, ¿cómo están? Es martes, empezamos como siempre semana en plato abierto y lo hacemos una semana más pendientes del comité clínico, se reúne esta tarde, no será hasta esta noche, cuando conozcamos en qué nivel queda el mapa de Galicia, en qué nivel queda cada consello, saben que Vigo estaba bajo especial vigilancia, la última jornada bajaba en algo la incidencia, con todo estamos por encima de los 90, pero entendemos que a priori no habrá más restricciones, ya será mañana, cuando el consellero de Sanidad comparezca en la rueda de prensa posterior a este comité clínico y nos explique si finalmente hay alivios o no sobre la mesa, saben ustedes, está la posibilidad de retrasar en una hora el toque de queda, que sea hasta las 11 de la noche o incluso abrir los límites de la comunidad gallega, eso será mañana, cuando podamos contarlo, hoy como es martes, lo que nos va a acompañar ahora es un concejal o concejala, adelanto, concejala en este caso del Ayuntamiento de Vigo, para intentar en la medida de lo posible resolver sus dudas, sus quejas, sugerencias, saben que hay un correo electrónico al que las pueden enviar, es platoabierto arroba televigo punto com, platoabierto arroba televigo punto com, si hay preguntas siempre las formulamos en este espacio y si no repasamos los temas de la actualidad municipal, que son muchos, siempre, cada semana y saludamos hoy a la concejala de urbanismo, María José Caride, María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, tengo que preguntarle por actualidad municipal, por la visita que hizo a Galicia el ministro Ábalos, porque hay algunas cosas relacionadas con Vigo, algunas de ellas también afectan a urbanismo, si le parece, también quiero hablar de la constitución de ese jurado del que hablábamos la semana pasada, luego pudimos ver algunas imágenes, pero antes tengo una pregunta, precisamente, de un espectador y unas fotografías que van a aparecer a continuación, que nos dicen que el muro de contención de Santa Valla está en este estado que lleva años así, que habían hecho ya la petición los vecinos al Consello para intentar repararlo, pero que de momento no han tenido noticias. El muro de contención, imagino que puede ver las imágenes, como decimos, de Santa Valla. Bueno, tomamos nota de esta petición y obviamente las fotografías que envían son bastante evidentes del estado de inseguridad que provoca ese muro y yo trasladaré a fomento la necesidad de actuar sobre él, con independencia de que también tengamos que ver si eso es un muro privado, porque saben que la obligación de mantener, en este caso, los muros, que son de propiedad privada, es de los propietarios. En el caso de que ellos no atiendan, pues obviamente sus obligaciones, entonces la Administración Municipal puede actuar, sobre todo cuando estamos hablando, además de la posibilidad de existir una vía pública colindante que pueda ocasionar un problema a alguien. Por lo tanto, veremos quién es el propietario de ese muro y actuaremos en consecuencia. Entendemos que hasta que se dé la resolución, las reuniones y todo lo que ocurre, las reuniones de los jurados, también el del concurso y de ideas de la concatedral de la Basílica, son secretas, pero bueno, si podemos hablar de que está constituido ya y en proceso de analizar proyectos. Pues sí, la verdad es que este proyecto es un proyecto que nos hace muchísima ilusión, porque es cierto que los ciudadanos vigueses a veces nos acostumbramos a ver que un entorno no está bien cuidado y ya parece que forma parte de nuestra cultura cotidiana, pero esto no debe estar así. Y en particular, pues, delante de la Basílica de Santa María tenemos una situación que claramente es mejorable y obviamente hay que además proporcionar un espacio de calidad en un entorno que yo creo que es uno de los elementos singulares, históricos y turísticos más importantes de la ciudad. Por lo tanto, el Ayuntamiento se ha propuesto en primer lugar que hagamos una intervención sobre todo ese frente, sobre todo ese espacio, para que constituyemos además un espacio para todos, es decir, que pongamos una dotación pública en él y que pasemos de no tener nada más que un entorno degradado a tener un espacio para todos los ciudadanos. Además, un espacio de calidad, donde queremos una intervención arquitectónica singular. Eso, pues, vamos a resolverlo a través de un concurso de ideas que ya hemos iniciado, como bien decías. Se han propuesto 17 proyectos a este concurso, se han presentado y, por lo tanto, lo que está haciendo el jurado ahora es estudiar cada una de estas 17 propuestas. He de decir que las 17 propuestas son buenas, propuestas de calidad, con trabajos bien desarrollados, no son solamente un esbozo, sino que son el trabajo de horas de muchos equipos para poder presentar un proyecto solvente a este concurso de ideas. Y, por lo tanto, ahora, digamos, la comisión técnica de ese jurado, que está fundamentalmente compuesta por arquitectos, donde colaboran con nosotros, además, el Colegio de Arquitectos y muchos arquitectos, incluso la Consejería de Patrimonio de la Ciudad de Galicia, para que elijamos entre todos un proyecto que esté acorde con el entorno en el que está, obviamente que sea una intervención nueva y singular, y además que lo podamos tener en uso para todos los ciudadanos lo antes posible. Por eso queremos que este concurso se resuelva con agilidad, obviamente con el tiempo que necesite el jurado para tomar una decisión, pero con agilidad, y yo espero que dentro de un mes aproximadamente tengamos un proyecto ganador que permita, por lo tanto, iniciar ese proceso de transformación que ya hemos iniciado, declarando un área de rehabilitación prioritaria a este entorno, e iniciando los expedientes de expropiación para poder conseguir que sean del Ayuntamiento de Vigo estas propiedades y, por lo tanto, que el inicio de la obra de rehabilitación de ese entorno se haga inmediatamente después de tener el concurso ganado. Ahora, porque has hecho referencia a la Consellería de Patrimonio o a la Junta de Galicia, en este caso quería preguntar por el Instituto de Navia, no por otro motivo, sino porque hablábamos ya la semana pasada de él, ayer el grupo municipal del PNK pedía a las administraciones mayor colaboración para que esa obra fuese una realidad. ¿El Consejo puede hacer algo para acelerar ese diálogo y esa obra? Yo creo que aquí está, creo que todos tenemos diagnosticado perfectamente claro que Navia necesita un instituto nuevo, que no es posible que los chicos y chicas de Navia, los niños y niñas de Navia tengan que ir al Instituto de Baladares para poder continuar su formación secundaria y el bachillerato. Esto, desde luego, es una situación claramente ineficiente y, por lo tanto, tenemos que darle respuesta dentro del entorno en el que están. Más aún, cuando en Navia no solamente tenemos 4.000 familias residiendo, sino que en un breve periodo de tiempo, con la ampliación de Navia, van a llegar 1.600 familias más. Cuando Navia es un barrio joven, por lo tanto, las necesidades de centros educativos van a ampliarse en el futuro. Por lo tanto, es una obviedad que Navia necesita un nuevo instituto. El compromiso del Ayuntamiento en este caso está clarísimo. Queremos un instituto o Navia. Estamos dispuestos a dar todos los pasos precisos para que Navia tenga un instituto. Ya habíamos dicho a la Asunta de Galicia que la parcela dotacional de Navia, que tiene aproximadamente 12.000 m2, la queremos destinar al instituto. Y lo único que le pedimos a la Asunta es el compromiso para que nos ejecute el instituto con plazos. Plazos de presentación de proyecto, plazos de ejecución de esa obra. Le hemos presentado hace ya más de un año a la Asunta de Galicia un protocolo de colaboración. Diciendo además que, por favor, que cambien el texto lo que necesiten. Que si el texto que presenta el Ayuntamiento no les parece correcto, que hagan las incorporaciones y apreciaciones que consideren preciso para que podamos firmar un protocolo e iniciar inmediatamente la tramitación de ese convenio de colaboración que nos permita ceder el terreno en condiciones adecuadas para una finalidad. No es ceder para cualquier cosa, es ceder para la construcción del instituto. Pues bien, en febrero del año 2020 le enviamos ese protocolo a la Asunta. Y hasta hoy no tenemos noticias. Nos hemos encontrado con la callada por respuesta. Bueno, la callada por respuesta no. Como una semana después de que enviáramos a la Asunta de Galicia ese protocolo, la Asunta de Galicia, a través de la candidata del Partido Popular en Vigo, en ese momento la señora Corrina Corro, respondió diciendo que lo que iban a hacer era un instituto en los edificios de los juzgados de las traviesas. Bueno, nosotros creemos que la necesidad hoy claramente está en nadie. Y por lo tanto no sabemos si la Asunta tiene detectadas otras necesidades en vivo. Pero a nadie hay que dar la respuesta. Y hay que dar la respuesta ya. El Consejo tiene una parcela que es de suelo dotacional que vamos a destinar a ese instituto. Y lo que queremos es el compromiso de la Asunta para que antes de la cesión de esos terrenos la Asunta comprometa un plazo de construcción y puesta servicio breve para ese instituto. Es la necesidad más importante que en este momento tenemos en un área, además de resolver las comunicaciones peatonales que obviamente son una asignatura pendiente. Por lo tanto, estamos esperando, continuamos esperando la respuesta de la Asunta y entendemos que no hay nada que impida la firma de ese protocolo siempre y cuando la Asunta tenga la voluntad de construir un instituto. Pero lo que observamos es que no la tiene, que de nuevo a las familias de Vigo, de Navia y de Colla le están negando la posibilidad de que sus hijos en el mismo entorno en el que reside continúen sus estudios. Y esto no puede ocurrir. El Ayuntamiento no va a cejar en su empeño de que Navia tenga un instituto, en su reclamación y exigencia de la Asunta de que Navia tenga un instituto. Y para eso estamos haciendo todo lo imprescindible, entre ellos cederle una parcela en condiciones adecuadas. No la parcela de los juzgados, porque la parcela de la calle Larín es una parcela donde a lo mejor puede haber un centro de aulas, pero no va a existir un centro educativo con condiciones adecuadas, porque los niños van a tener que hacer deporte en una magenta. En Navia no. Las instalaciones que queremos para Navia son instalaciones adecuadas a las necesidades educativas y formativas de los chicos y chicas que hoy necesitan ya un centro de enseñanza secundaria y un centro de bachillerato nuevo. Por cierto, sobre este asunto, yo entiendo que queda todavía una semana de plazo con lo que nos decía la consellera la semana pasada, pero en todo caso, por si acaso pregunto, ha llegado ya ese proyecto de urbanización para Navia. Creo que ha entrado el proyecto de urbanización y que los técnicos municipales han empezado a valorarlo. Bueno, pues la próxima semana, si no antes, ya le preguntaré al respecto cuando haya como mínimo una valoración inicial para saber cómo está ese documento. Pero mientras tanto le pregunto por actualidad también, porque decíamos hace unos días también, visita del ministro de Transporte aquí a Galicia y se trataban varios asuntos relacionados con Vigo, compromisos del ministerio, algunos de ellos ya los habíamos hablado de la ciudad e igual quisiera yo tratar temas que no han sido los titulares, porque aquí sí que hemos hablado de los descuentos de la AP9, del peaje de Redondela, del 50% de descuento también entre Vigo y Tui, pero bueno, hay otros asuntos a los que a lo mejor no hemos tratado tanto y que sí que tienen que ver con el urbanismo, caso de esa conexión con el puerto. Hablo ahora de la salida sur, ya no de la autopista, que nos decía ayer el alcalde, se niega tajantemente, entiendo que la concejala de urbanismo es de la misma opinión porque levantaría parte de la ciudad. Bueno, yo creo que aquí tenemos que establecer una diferencia, ¿no? Desde este gobierno municipal, desde luego a la salida sur ferroviaria de Vigo la defendemos a capa y espada, es decir, una cosa es la salida sur, que es nuestra comunicación comportamental, que es lo que va a hacer posible que la estación de Urzaes deja de ser una estación fondo de salvo, digamos, el tren termina ahí y se convierta en una estación pasante donde permita que el ferrocarril que viaja por el eje atlántico llegue a Oporto. Y ese es un proyecto que desde luego desde el ayuntamiento defendemos a capa y espada. Es más, yo quiero poner antecedentes, ¿no? Es decir, se han dado desde este gobierno municipal, se han tomado las decisiones adecuadas para permitir que ese proyecto sea posible. Porque recuerdo que en el año 2008, al poco de llegar Abel Caballero al gobierno municipal, se tomó la decisión de que el tren entrara en túnel desde Redondela. Antes entraba con una janja por el medio de la ciudad. En ese momento que se toma la decisión que el tren entre desde Redondela en un túnel a vivo y que la estación del ferrocarril esté situada a 15 metros sobre las vías que había anteriormente, 15 metros de profundidad, hace imposible que el tren pueda continuar y por lo tanto que la salida sur sea técnicamente posible. Además hace posible la operación de urbanización y mejora del entorno que supone diaria, ¿no? Pero más allá de eso, la salida sur es posible hoy en día debido a que se tomó una decisión que es que el tren entrara soterrado y que la estación, las vías del ferrocarril, la estación del ferrocarril estuviera también soterrada y por lo tanto que el tren pueda continuar por debajo de la ciudad en condiciones adecuadas. Y ese proyecto lo seguimos defendiendo. Lo que el Ayuntamiento de Vigo y este gobierno municipal no defiende es que se llegue con un ferrocarril a la terminal de Bousas. Un ferrocarril que precisaría levantar toda la Gran Vía, levantar todo el barrio de Coyal, hacer un nuevo viaducto para llegar a la terminal de Bousas, consumir un espacio portuario que hoy ya es escaso y que el puerto está proponiendo nuevos rellenos porque no llega el suelo que tiene en Bousas. Ese tren que básicamente es para la importación y exportación de vehículos que no son de Citroën porque no tendría comunicación con la planta de Citroën en Vigo porque no hay espacio donde incorporar nuevas vías, el Ayuntamiento, el gobierno municipal no lo defiende. Y no lo defendemos porque entendemos que tiene muchísimos costes, un impacto medioambiental antísimo y no vemos los beneficios para la economía de Vigo y su entorno. Yo entiendo que a lo mejor entra más tráfico portuario, pero el tráfico portuario importante para esta ciudad es aquel que genera actividad económica en la ciudad. Y sin embargo, esta importación y exportación de vehículos no está pensado para los vehículos que se producen en la planta de Citroën. Está pensado para la importación y exportación de vehículos con otras procedencias. Por lo tanto, nosotros entendemos que el puerto de Vigo ya tiene una comunicación ferroviaria, la tiene en Isar. Que lo que hay es que potenciar la utilización del ferrocarril para mover contenedores, que es lo que tenemos en Isar. Y que el tráfico ro-ro puede llegar perfectamente a nuestra terminal de bolsas como ha llegado hasta ahora. Y que el coste que tiene para la ciudad cruzarla de cabo a rabo, pegando a las viviendas de los ciudadanos que residen en la Gran Vía o residen en Colla, no es un coste asumible para esta ciudad. Y que un nuevo viaducto en Bouzas no es lo que precisa la regeneración costera que la ciudad quiere. Por lo tanto, frente a todos los inconvenientes que tiene y las pocas ventajas o ganancias de bienestar que tiene este ferrocarril, a nosotros nos parece manifiestamente prescindible. Creemos que el puerto de Vigo tiene otros retos. Otros retos importantes también en temas de infraestructuras. Tiene el reto de garantizar una conexión rodada, adecuada, sin problemas de estrangulamiento con las distintas terminales que tiene el puerto en la ciudad. Y creemos que tiene una asignatura pendiente muy importante que es Soterrar Beiramar. No olvidemos que Beiramar es terreno portuario. Es una infraestructura portuaria. Es una calle de la ciudad a todos los efectos, pero que está en dominio público portuario. Y que lo que la ciudad precisa para mejorar la conciliación entre las operaciones portuarias y la ciudad es que ese viaje es Soterra. Todos vemos como el soterramiento de las avenidas ha derivado en una ganancia de toda la ciudad. Es un espacio que hemos ganado entre todos. Un espacio que tiene menos contaminación, menos ruido. Y lo que precisamos es que esa operación continúe hacia Bousas. Porque eso va a ser una parte muy importante de la regeneración de la fachada marítima de la ciudad. Eliminar el tráfico rodado de superficie. Y en esa operación sí que estamos dispuestos desde luego a colaborar con todas las administraciones para que esa sea una realidad lo antes posible. Sobre el ministro también y sobre asuntos que no han sido portadas ni de informativos ni de periódicos, pero que también están ahí. Hemos hablado de la AP9 con ese abaratamiento en parte también para evitar el tráfico más peligroso en la A55. Pero sobre la mesa estaba también una nueva autovía. Entendemos que el proyecto sigue ahí, pero no sé si avanza al ritmo que todos quisiéramos. Una nueva autovía que entiendo está contemplada dentro del nuevo plan general de Vigo como una vía importante también. Sin duda, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos de Vigo, que sabemos además de la importancia que tiene la relación entre Vigo, Porriño y todo su entorno. Y además que sabemos perfectamente que la A52, la autovía que nos comunica con Madrid, realmente no llega a nuestra ciudad. La A52 termina en Porriño. Y por lo tanto, esa nueva, esa infraestructura necesita una continuidad hacia Vigo. Esa continuidad está puesta encima de la mesa. Nosotros la incorporamos al plan general y además incorporamos una alternativa que entendemos que concilia la necesidad de una nueva infraestructura en túnel a Porriño con el entorno sensible por el que esa infraestructura pasa. Porque esa infraestructura va a llegar a un punto próximo al río Ifonso. Es un entorno medioambiental muy sensible. Nosotros queremos preservar, conservar y potenciar ese entorno medioambiental tan sensible que tiene una naturaleza muy singular de las pocas fraguas que nos quedan que están en el entorno de la ciudad. Y por lo tanto, proponemos una alternativa que el Ministerio va a tomar como un escenario más del estudio informativo que tiene esa nueva infraestructura. Y obviamente esa infraestructura no vamos a renunciar los vigueses y las viguesas a ellos. Obviamente tú, hace un momento decías, bueno, ¿es una infraestructura necesaria? Por supuesto. ¿Es una infraestructura que nos gustaría contar con ella ya? Seguro que sí, pero es una infraestructura en cualquier caso a la que no vamos a renunciar. Y no vamos a renunciar no solamente a que exista, sino a que su trazado sea el adecuado, el que minimice los problemas de incorporación a nuestra ciudad. Y adicionalmente, el plan general en el que estamos trabajando prevé que esa infraestructura, el punto más o menos de llegada que tiene esa infraestructura, sea complementado con infraestructuras que diseña el Ayuntamiento. Por ejemplo, esa nueva conexión entre lo que va a ser esa nueva infraestructura, la A55, y también, como no, Clara Campoamor, que se ha convertido en uno de los principales viales de generación y atracción de viajes en torno al Hospital Álvaro Junqueiro, al Parque Tecnológico y a la Universidad de Vigo. Por lo tanto, que además esa infraestructura nos permita una comunicación adecuada con Clara Campoamor y finalmente también con la UBG Vende, ¿no? Pero eso forma parte de ese conjunto estratégico de viales que la ciudad necesita para el futuro y que están dentro del plan general. La última. Estoy consciente de que no estamos hablando con la concejala de fomento, sino con la de urbanismo, pero ya que estamos hablando de viales de entrada a la ciudad, estábamos pendientes de esa humanización de Avenida de Madrid, de esa otra entrada a la ciudad de Vigo, la entrada principal, quizá, también, de momento. Si lo vemos así, no sé si nos puede decir algo cómo van esos plazos también. Bueno, seguro que el concejal de fomento puede contestar con más predicción a este proyecto, ¿no? Pero es una realidad y yo creo que tenemos que poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho, tanto por parte del Ministerio como por parte del Ayuntamiento, para humanizar esa gran vía de entrada en la ciudad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a entrar por una vía que, desde luego, no reúne los parámetros básicos que le debemos exigir a la presencia que la entrada en vivo precisa. Seguimos manteniendo esas vallas de separación entre los laterales, los viales laterales de servicio de esa gran infraestructura y los viales centrales. Bueno, obviamente todo esto hay que transformarlo, así está contemplado en el proyecto que está conveniado con el Ministerio, para generar un espacio que sea un espacio verde, un espacio amable, un espacio de convivencia, un espacio que tenga ya una presencia distinta de los espacios donde los ciudadanos caminamos para que sean más amplios, mejores, más amenos y que, sin duda, van a ir acompañados, además, de que en el plan general también, permíteme que lo cite, y en ese documento que estamos cerrando para su aprobación inicial, permita que en el entorno de ese diario pasen cosas cada vez más amables en la ciudad, pasen cosas que tengan que ver con prestación de servicios, con zonas comerciales o con entornos residenciales más amables que contemplen que esa gran entrada en la ciudad cada vez es más parte del centro de la ciudad y no solamente una vía de entrada. Es sea ciudad, es decir, que desde el entorno donde nos cruzamos aproximadamente en el seminario, especialmente desde esa transformada estación de autobuses cuando la quitemos de ahí y podamos tener ahí un intercambiador más amable de la ciudad hacia la Plaza de España, ya no sea una vía de entrada, sino que sea una parte del centro de la ciudad. ¿No contemplamos cuándo podrían empezar esas obras? ¿Cuándo se le podría dar el acelerón a la puesta en marcha? Bueno, yo no me lo sé. Con dejar de fomento. Con dejar de fomento. Responde adecuadamente a esta pregunta. La verdad es que yo no me sé cuál es el plazo de inicio de esas obras. Bueno, a veces nosotros hacemos estas cosas igual con los espectadores. Como sabemos que os pasáis recado, pues ya vamos lanzando preguntas al aire. Sabemos que estamos pisando áreas. Y en este caso agradecemos y despedimos a la concejala de urbanismo, María José Caride. De verdad, muchísimas gracias por atendernos un día más. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Señoras, señores, a ustedes. Los despedimos también hasta mañana con más Plato Abierto entre dos y media y tres. Gracias a vosotros.